Se vive un momento de tensión en donde un líder del chavismo del PSUV llamado Antonio Graterol expresa su descontento en cuanto a unas reuniones que se estaban haciendo en ese momento en el estado de Amazonas del PSUV. Antonio Graterol estaba de manera muy pasiva contándole al presidente Nicolás Maduro su descontento y este, al parecer, este reclamo no le estaba gustando al presidente Nicolás Maduro y le salió con diferentes tipos de comentarios y la conversación se comenzó a tornar un poco oscura. Escuchemos con atención lo que estaba sucediendo ese día. Compañero, ¿de qué dijo que no? ¿De qué estado es? Lánzate, pues, porque dijiste que no. Claro. Habla sin miedo, ¿vale? Para eso estoy aquí. Habla, 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 habla. Voy a hablar, voy a hablar. La camarada Anissa que está aquí presente. Haga la crítica, tiene que hacer, pero no pide permiso. Uno puede estar pidiendo permiso. No estoy pidiendo permiso. Y tú forando la cosa. No estoy pidiendo permiso. ¿Funciona o no funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque se reúnen a la VCH tres y cuatro veces es para simplemente escuchar a la camarada Anissa. No se le da la oportunidad a la gente que se comunique, que la gente hable. La camarada Anissa tuvo a todas las VCH inmovilizadas, con puras reuniones inútiles, con reuniones de cuatro y cinco horas improvisadas. Yo lo dije en la mesa de trabajo, no apareció en un documento. Y le entregué el documento a la camarada Liva. Le dije, hace llegar esto al camarada Nicolás. Él me entregó unos documentos. Cuando uno hace una crítica, entonces uno es contrarreolucionario. Y no es un problema personal, es un problema político. Vaya Amazonas. Mi camarada Diosdado ha dicho que nos ha prometido ir varias veces. Y lo estamos esperando.